Los luchadores, el elegido, el apache y el comentarista Arturo Rivera, invitaron a la población para que asista a una función que realizarán este domingo por la tarde en el Auditorio Municipal Alejandro Córdoba de Tapachula. Al realizar una firma de autógrafos en un centro comercial de esta ciudad, los integrantes de la AAA dijeron lo siguiente. Y creo que pues mañana el cartel va a estar con... Lo digo con madre porque si no lo usan, va a estar muy bien. En la lucha 6 está el Mesías, elegido contra el chairman y a verlo que solamente en tele se puede ver esto. Luego viene Fabi Apache al hostal, madre Apache y el apache, que también es ahora en los años sureños. Por tanto sitio y dinastía y ministerio y mis cosas, creo que es un cartel de televisión y pues mañana los esperamos para que... para que se diviertan y... Pues no se la puede perder, como ya le dice el apache, ¿no? Es una función totalmente como lo ven en televisión. Grandes estrellas, grande cartel de AAA. Es una función totalmente para la familia, yo creo que es un buen momento para disfrutarlo en familia. Yo creo que esto, aquí vinimos a dar más del 100% y más que nada que la gente salga satisfecha como todas las que en cada función de AAA ha pasado. Que es la gente salga satisfecha, que salga contenta, que salga estresada. Y bueno, pues gracias a los medios que hacen... Nos ayudan a promocionar este tipo de eventos que es totalmente familiar. Muchas gracias. Más que invitarlos, yo les digo que quienes no han vivido la experiencia de la lucha libre en un escenario, no saben lo que se han perdido. Así que mañana es una gran oportunidad. Así están, además de pasársela bien, va a haber rifa de luchadores. ¡Vamos a preparar el elegido! Adelantando el 10 de mayo. Adelantando el 10 de mayo. Y la que no se nos saque, se va echando madres de todo. La cosa es que mañana nos volvamos a saludar y nos las pasemos bien, que a fin de cuentas el deporte de la lucha libre es el único donde no hay broncas en las tribunas, donde no agarran los policías agentes y se la llevan, donde la familia puede convivir, donde los niños se la pasan genial, donde las mujeres van a darse tanto de ojo y los hombres a ponerse hasta el cepillo. Así que, bienvenidos sean. Yo no los invito, los convoco a que vivan algo diferente el día de mañana. ¡Gracias para la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!